Bien, el tema es potenciación. A ver, anda nomás, vuelve rápido, no estoy jugando, anda nomás. A ver, hey, cuando tienes paréntesis, los exponentes se multiplican. Bueno, ya sé. Cuando tienes paréntesis, los exponentes se multiplican. Muy bien, princesa, entonces aquí también voy a multiplicar, pero. ¿Ya sería más? Claro, si no sería más. Aquí no hay paréntesis, entonces aquí se resuelve como potencia. Aquí se resuelve como potencia, ya. Ahora, entonces lo que acabo de explicar lo voy a hacer. Escúchame, por favor, escúchame. Aquí está A. Coloco la misma base que es X y multiplico. 15, tú sí sabes. Aquí coloco X y multiplico, pero primero los signos. Menos por menos. Más. Dos por tres. Seis. Ahora aquí, escúchame. ¿Cómo resuelvo? Multiplicando dos veces el número cuatro. 16. 16. Ok. Hasta ahí alguna preguntita. Ahora, lo que aquí se hace, hijito lindo, se coloca la misma X y los exponentes se suman. Los exponentes se suman. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 31. Yo sumo más, ¿ah? 41. A ver, vamos a ver si es cierto. 12. Oh, están sumando mal. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a hacer aquí. Claro. Mira, 12, 12, 17. Llevo uno. 37. Ya. Esa es la respuesta, hijito. Así se trabaja. O sea, la respuesta es X al exponente 37. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí. Es más fácil quitarle el huesito a tu perro. Mijita, eso me da miedo. Ya. Ahora sí, este, Catalina, atiende, por favor. Por favor. Miren, miren, habíamos explicado que cuando está en paréntesis esto se multiplica. Ya. Eso se multiplica. Aquí también hay paréntesis. Esto también se multiplica. ¡Ah! Muy bien, papita. Aquí también hay paréntesis. Se multiplica. O sea, todo se multiplica. ¿Está bien? Ya. Entonces aquí vamos a resolver así. L va a ser igual. La letra A. Y multiplico. Más por más, más. Dos por cinco. Diez. Diez. Ahora sí. Aquí seguimos. Menos por menos, más. Tres por cuatro. Doce. Doce. Tú sí sabes. Aquí también. Más por menos. Menos. Dos por seis. Doce. Ya. Y para la respuesta, coloca la letra A y los exponentes. Diez más doce. Menos doce. Dime, dime. ¿Qué cosa me falta? El costado. A ver, a ver. Al costado me falta uno. Un ratito, ¿ya? ¿Este? Sí. Ya. Entonces, un ratito. Voy a volver a hacer. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Voy a volver a hacer porque me faltaba uno al costado. A ver, a ver. Aquí, multiplico, sale. Diez. Diez. Correcto. Aquí multiplico, sale. Más. Más doce. Muy bien. Aquí multiplico, sale. Menos doce. Correcto. Ahora, esto lo resuelvo como potencia. O sea, es tres veces, multiplico dos. Dos. Ocho. Entonces, aquí sale A elevado a la ocho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer. Sumo diez más doce menos doce más ocho. ¿Ok? Entonces, lo resuelvo. Si te das cuenta, mi querido genio, doce menos doce. Doce menos doce. Cero. Entonces, te va a quedar diez más ocho, que es dieciocho. Y esa es la respuesta. A es igual a dieciocho. Atención, hijito. Muy bien, papi. Muy bien. A ver, escucha, mi hijito lindo. Escúchame. Mira. Aquí no hay paréntesis. Cuando no hay paréntesis, se hace como potencia. Cinco al cuadrado es cinco por cinco, que es veinticinco. Aquí, el uno se hace fantasmita. ¿Qué da? Cuatro. Cuatro. Aquí, se hace tres por tres, que es nueve. Correcto. Finalmente, se suma veinticinco, más cuatro, más nueve. Entonces, la respuesta es treinta y ocho. Ya. Ahí nomás, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Bueno, atentiquitos, atentos. Ya, ya, ya. A ver. Aquí estos dos, ¿qué se hace? ¿Cuánto sale? Diez. O se multiplica. ¿De dónde ha sacado veinticinco? Se multiplica dos por cinco, diez. Ya, aquí, se multiplica menos quince. Esto queda igualito. Nueve nada más. Al que me dijo, ¿por qué? Más por menos es menos, hijito. Ya hemos aprendido eso. Más por menos es menos. No, acá se multiplican los signos. Se multiplican los signos. Ahora, aquí hemos enseñado, hijito, lindos. Coloco su mismo número dos. Y los exponentes se restan y este se suma. Ya, a ver. Vamos a ver. Primero sumo diez más nueve. Diecinueve. Le resto quince. Siéntate, siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Réstale diecinueve menos quince. Cuatro. Ahora, esto se resuelve, ¿ah? Eso se resuelve. ¿A qué es igual? Ya, ya, entrega, mamita, repite. ¿A qué es igual? Ya. Ya, entrega. Entrega. Ya. ¿Cuánto es la respuesta? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No, no, no. No vengas, hijo. Te sigo calificar. Te sigo calificar. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. A ver, para empezar, para empezar, para empezar, acá hay un fantasmita, uno, ya. A ver, a ver, mira cómo se resuelve, escúchame. Muy bien, muy bien, princesa. A ver, lo que se hace aquí, a ver, hijito, atiende. Se coloca un solo X y los exponentes se suman. ¿Cuánto lo suma? 10. 10. Correcto. Ahí lo tienes. Ahora, aquí también hay un fantasmita, uno. Cuando se suman los exponentes, cuatro, ya. Entonces, y aquí te hemos enseñado que cuando hay paréntesis, ¿qué se hace? Se multiplica. Acá también se multiplica. Entonces, te va a quedar así. X, X. Arriba, ¿qué queda? 40. Me gustó, hijo, acá. Cantando, 40, acá. 20, ya. Ahora, esto hemos enseñado ayer. Se resta, se resta. Sale 20, ya. Entonces, la respuesta X, 20. Esa es la respuesta. Ok. Los que han aprendido, resuélvan las 6. Lo voy a volver a hacer, hijito, lo voy a volver a hacer. Ya. Alejandrito, por favor, pon de tu parte. Atiendo. Ya, a ver. Acá hay un fantasmita, uno. Un fantasmita, uno. Lo que se hace. Ya. A ver. Ahí no me deja, ahí no me deja, tesorito. Ya, a ver. Alejandro, un favor, hijo. Súmame todos estos números. Suma bien, hijito, Alejandro. Te estoy diciendo, Alejandro. Suma. 10. Eso se coloca aquí, Alejandro. ¿Está bien? Este 4 lo vuelvo a copiar aquí. ¿Estamos bien, Alejandro? Ya. Alejandro, súmame estos números. Este 5 lo vuelvo a colocar aquí. ¿Estamos bien? Alejandro, ¿está bien, hijito? Sí, está. Ya. Muy bien, campeón. Ahí no me deja, papá. No, ahí no me deja, papá. Ya. Ahora, amigo alejandrítico, multiplica estos números, Alejandro. 4 por 10, Alejandro, ayúdame. Alejandro, ayúdame, multiplica el 4 por 10. 40. 40, acá se coloca Alejandro. Tú mismo, Alejandrito, multiplica estos números. 20. Ya. Ahora, amigo Alejandro, lo que se hace es, se coloca X y se resta este 40 menos 20. Ya. Entonces, la respuesta es X 20. Ahora sí, Alejandro. Ya, listo. Listo, campeón. Ya. Ya. A ver, hijito lindo. Vamos a ver cuántos han conseguido su mérito. Ya. Bien, a ver, empezamos. Aquí hay un fantasmita, uno. Aquí también hay un fantasmita. Uno. Bien. Lo que se hace... A ver, a ver. Muy bien. Ya. Sumamos aquí, ¿sale? Siete. Sumamos aquí. Diez. Muy bien. Muy bien, hijito. Muy bien, hijito. Muy bien. A ver, lo que está haciendo. Aquí, multi. ¿Cuánto sale? Veinti. Aquí, multi. Veinte. Correcto. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué le se hace? No, no, ya no. Vas a corregir. No, no, ya no, ya no. Vas a querer corregir y vas a pedir tu mérito. Aquí, hey. ¿Qué se hace? Sí. Ya. Y ese uno se hace? Solamente es X la respuesta. ¿Ok? Ya, no. Ya. A ver, hijitos, atiendan. Mira. Lo que se hace aquí, hijitos lindos. Este diecisiete sube a multiplicar a diez. Entonces, repito, este diecisiete sube a multiplicar a diez. Entonces, aquí va a ser así. Atiende, no, atiende, hey, hey, atiende, hijito. Ya. Entonces, aquí va a salir así. Observa, observa. Este menos diez lo coloco aquí y pongo puntito para indicar que va a multiplicar con diecisiete. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, lo que se hace aquí, hijitos lindos. Se multiplica. Se multiplica. Entonces, multiplicando, ¿qué es igual? Diez por diecisiete. Muy bien. Pero, ¿qué signo tendrá? Muy bien, papito. Menos ciento setenta. A ver, ese menos lo va a hacer bien, ¿ya? A ver. Menos ciento setenta. Correcto. Y, a ver, ¿quién se recuerda qué se hace aquí? O sea, voy a multiplicar ciento setenta por cuatro. Cuatro por cero, cero. Cuatro por siete, veintiocho. Llevo dos. Uno por cuatro, más dos, seis. Entonces, mira, la respuesta final es X elevado a menos seiscientos ochenta. Esa es la respuesta. Ya. Ya, papá. Está bien. Tenemos que hacerlo. Nivel avanzado también. Ya. Copien, copien. Copien. No estamos para hacer bromas. Bien. A ver, hijitos lindos, preciosos. Hemos llegado a nivel avanzado. Y te voy a demostrar que es fácil. Mira, mira, mira. Este nivel avanzado es la técnica, le llamo bajar de la azotea. La técnica yo le llamo bajar de la azotea. A ver. A ver, escúchame. Esto es como si fuera una escalera. Ya, escalera. O sea, esto es como una escalerita. Y tenemos que bajar así. ¿Ok? Ya. Entonces, mira lo que te voy a enseñar. Escúchame, escúchame, escúchame. Voy a hacer de cuenta que esto de aquí. A ver, ratito, ratito. Ahí está. Voy a hacer de cuenta que esto de aquí no existe. ¿Ok? Voy a hacer de cuenta que esto tampoco no existe. ¿Y el otro? Y el otro tampoco. ¿Ok? Entonces, si eso no existe, voy a ir resolviendo. Este, mira. Aquí. Y aquí. Y aquí. Ya. A ver, escúchame. Escúchame nomás, papito. Escúchame nomás. Escúchame nomás. Recuerda que el uno se hace. Ya. Y si el uno se hace fantasma, la respuesta iba a ser. Cero. Y si el uno se hace fantasma. Tres. Tres. Ahora, cualquier valor elevado al exponente cero. Y hemos enseñado que eso sale uno. Ya. Entonces, aquí voy a trabajar así, escúchame. Voy a hacer, voy a copiar, perdón, lo que había escondido. Voy a copiar, ¿ya? A ver, ¿qué voy a copiar entonces? Seis. Seis elevado al exponente tres. Eso habíamos escondido. ¿Está bien? Ya. Y coloco la respuesta que me ha salido. ¿Qué me ha salido? Cero. ¿Estamos bien hasta ahí? Aquí también. Copio lo que había tapado. ¿Cuál es lo que había tapado? Uno elevado al exponente. Dos. Y coloco lo que me ha salido. ¿Qué me ha salido? Ahora sí. Correcto. Igualito acá. Tres. Copio lo que he tapado. Dos al exponente tres. Muy bien. Ya. Y coloco lo que me ha salido. Uno. Ya. Ahora, recuerda, hijito, que la técnica es bajar de la azotea. O sea, que aquí estamos bajando. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, voy a tapar, voy a tapar el seis. Claro, hijito. Voy a tapar el uno. Uno. Y el dos. No estoy jugando, hijito. No, no, no estoy perdón. No estoy perdón. ¿Qué es el que nos dan los números? ¿Por qué? Sí, que nos dan los números. No se me interesa. Ya. A ver, escúchame. Aquí cualquier número elevado al exponente cero. O sea, de esto sale... Uno. Uno. Correcto. Dos elevado al exponente tres. Chipi, chipi. Ocho. Este uno se hace fantasmita. Te queda tres. Ya. Ahora, lo que había tapado, que sí se ve, sería seis, sería uno, sería dos. Ahora copio. ¿Qué exponente ha salido? Uno. ¿Qué exponente? Ocho. Ocho. ¿Qué exponente? Tres. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Borro esto, borro esto, borro esto. Ya. Ahora, ya para la respuesta, amigo Chipi. Muy bien, papi. Escúchame. Seis elevado, ya se hace fantasmita. ¿Qué era? Seis. Seis. Esto, uno elevado al exponente ocho, sigue siendo? Uno. Dos elevado al exponente tres. Ocho. Ocho. El que dice seis, preocúpese, porque hasta ahorita sigue fallando en eso. ¿Ok? Ahora, cuando no hay nada, eso es multiplicación. Cuando no hay suma ni resta, es multiplicación. Multiplicamos uno por seis, seis. Seis por ocho. Cuarenta y ocho es la respuesta. Cuarenta y ocho es la respuesta. Ok. Copia, copia. Ya estamos en nivel avanzado. Copia, copia. Yaya, no me hagas bromas, no me hagas. Bien, a ver, voy a explicar la número nueve, nivel avanzado. Ya, 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 a ver, atrás, ey, ey. No, ya no, papá, ya no, ya no. A ver, ¿a cuál? ¿Cuál vas a entregar? La nueve. Claro, está ahí, papita. Trae, trae. Ya. Perdón, papita, no te había entendido. Está bien, entra, entra. Ya. Ya, princesita. Bien. La técnica, amiguito, es bajar de la azotea. ¿Te acuerdas? Ya. Bien. Si es así, copias igualito acá. Siete al exponente cinco, menos uno elevado al exponente siete, menos cuatro elevado al exponente dos. Ya. Escúchame, escúchame. Sí, se está muriendo. Sí, se está muriendo ya. Aquí. Cero sale. Aquí. A la casita. No. Ya. A ver, papito. Eh, eh, eh. Escúchame. Acá hay un error de tipeo. Ey, ey. Hay un error de tipeo. Vamos a corregir. El error de tipeo es que esto debe ser cero. Hay un error de tipeo. Ya. Cualquier valor elevado al exponente cero. Uno. Uno. No estoy borrando, hijito. No estoy borrando porque me di, espérate. ¿Esto sale? No. Uno. Listo. Ahí me voy a quedar y termino. A ver. Aquí la respuesta es cero. Aquí. Uno. Aquí. Uno. Ya. Sigo trabajando. Siete. Menos uno. Menos cuatro. Ya. A ver. Ey. Aquí. ¿A qué es igual? Uno. Aquí. Siete. Aquí. Dos. Muy bien. Entonces ya por la respuesta. Atienda, por favor. Atienda. El uno se hace fantasma. ¿Queda? Siete. Aquí. Uno. Aquí. Dieciséis. Correcto. Mira, escúchame. Este. A ver, a ver. Lo voy a hacer aquí arriba para terminar. Este uno y este es dieciséis, como son signos iguales, menos diecisiete. Lo vuelvo a copiar el siete con el fantasmita más, que será más siete. Y ya se resta diez. ¿Qué signo lleva? Esa es la respuesta. Sale menos diez. H fala.